Tenemos varios mensajes, Aníbal, si se puede escuchar, Pablito Inolvidable, Alfonso Tranquera, Dios quiera que se solucione el problema ocasionado por los zurdos, novatos que no quieren a la música paraguaya, Zaday Yambay. Oye, entre adelante. Hola, Aníbal. Sí. El de Bahía, oye, él hace mensajes. Ah, ¿y es típico? ¿Soy Zaday Yambay, soy? Sí. No, dijiste Pablito Inolvidable, Pueblito Inolvidable. Pueblito Inolvidable, claro, tenés razón, tenés razón, Ale, Eva, ahí, de Yambay. Yambay, no, Yambay grabó nomás, muchos creen que como él es... Este es de Pablito Barrios, Pablo Barrios. No, no, el otro, este, Alfonso González. Alfonso González. Él hablaba mucho cuando eso, cuando comenzaba. Sí, cómo no, ya es cata, hoy en día el tiempo con mucho gusto. Pablito Inolvidable, y quiero, de parte, también, si me permitís, estoy totalmente de acuerdo por lo dicho con el señor Morín, hijo. Sí. Porque no se puede ya seguir así, yo no sé qué hace la justicia que es tan, tan burocrático, y es, amigo, no va a tomar mi auto, crey tú, ya, pa' mangan, hijo, y cuay, dejando cobrar, hijo, ni un peso, y cuay. Sí, señora, usted tiene razón. Y también, eh, la institución mismo está perdiendo mucho, porque, yo según entiendo, así escuché nomás a don Humberto, lo ha pasado, no, no, no se puede nada hacer, ni tan capaz, no cobra vehículos, ahí, y no se cobra nada por los espectáculos, nada, pero don Aníbal. Absolutamente nada, casi. Entonces es una pérdida enorme para la institución mismo. Y también para los actores que nos están cobrando. Los actores son los que quieren. Sí, señora, nos está cobrando. Todo anunciado. Así es. Claro, yo también hice una música, pero le di a mi hermano para que ponga su nombre, porque llego, a socio, y yo ninguno soy socia de APA, hicimos serenata a mi madre, a la mamá, y, este, para despedirme, quiero saludar un poco, hoy cumple mi cuñada, 90 años, nos parran de Tuxá, y nada, vamos a APA, los gopa y te, y nada, vamos a Ludo Tranquera de Huana. Sí, señora. Felicia de Lázquez de Yambay. Saludo a ella, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.